DENTISTA Buenos días, yo me llamo Mariano José. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Carla Moruno Tezano. ¿Cuál es su oficio? Soy de autóloga. ¿Hace cuántos años trabaja de dentista? De dentista, he salido profesional en el año 2010, o sea que más o menos estamos en el quinto año. ¿Por qué dentista? ¿Cuál es su motivación? Mi motivación es curar el mal que tienen las personas que adolecen, rehabilitar bocas, la salud oral de las personas, darles, devolverles a las personas la sonrisa que a veces no tienen, ¿no? Porque tienen miedo a sonreír porque no están en buen estado sus dientes. Entonces, esa es mi motivación, ¿no? Satisfacer las necesidades que tengan los pacientes. ¿Y bien cómo se siente en el barrio? En el barrio, bien. Más aún en la parroquia porque todos los que trabajan en la parroquia son personas muy buenas, amables, ¿no? Le siento como en casa, de todo este tiempo que estoy aquí. ¿Por qué eligió ser en el barrio? ¿Por qué elegí? Bueno, yo vivo cerca, ¿no? Entonces, miraba al consultorio y tenía ese deseo, digamos, de trabajar en este lugar y decía, ¿por qué no? Entonces, pregunté al padre, entonces el padre Adalberto, lo conocía en el centro, y entonces sí había la posibilidad de que yo pueda entrar a este consultorio. Y fue así, se pudo y de esa manera estoy aquí. ¿Cómo es la relación de los vecinos? ¿Cómo es? ¿Su relación con los vecinos? Con los vecinos. Bueno, bueno, generalmente, más que todo, los pacientes que entran acá son vecinos, ¿no es cierto? Son del lugar, entonces hay una relación directa con ellos, ¿no? ¿Desearía decir algo más? ¿Qué les puedo decir? Ustedes como niños de la biblioteca, entonces ha habido, ya hemos interactuado, ¿no? Con esto de las aplicaciones de flúor, de la profilaxis, que hemos hecho ya más antes, en dos ocasiones, campañas de flúor. Y también este año no va a ser la excepción, ¿no? Ya tenemos que ver eso de poner la fecha, generalmente es en abril, por el Día del Niño, que nosotros sabemos hacer las campañas de flúor. Entonces ya no está muy lejos, está próximo. Y vayan pensando en eso de que ya se vienen las campañas de flúor, ¿no? Eso. Y no olvidar, que no se olviden de su aseo personal y del aseo de la boca, ¿no? Cepillarse los dientes, porque es la única manera en la que ustedes pueden prevenir lo que es la caries, ¿no? Es mejor siempre prevenir, ya que después debe estar sintiendo el dolor de la caries, que no es nada grave. Nada más. No, de nada. Hasta luego. 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 Hasta luego.